Por mayoría, el Congreso de la República aprobó la admisión de la moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, quien es cuestionado por las reuniones en la Casa de Zarratea, en el Distrito de Breña, de manera clandestina, entre otros temas vinculados a presuntos actos de corrupción. Votaron a favor 76 parlamentarios, 41 en contra y una abstención. Cabe destacar que esta es la segunda vez que el Parlamento busca destituir al jefe de Estado, quien tiene ocho meses en el cargo y ha sido vinculado a presuntos hechos de corrupción y polémicos nombramientos en el Poder Ejecutivo. Para la admisión de la moción, se requería 50 votos, ya que participaron 123 congresistas. Durante el inicio del debate, la moción fue sustentada por el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien tuvo diez minutos para exponer los argumentos en contra del mandatario. Alegó que el propio señor Castillo ha reconocido públicamente que no se encuentra preparado para el cargo. Luego, cada vocero de bancada tuvo como máximo cinco minutos para sustentar su posición. Desde Acción Popular, Elvis Vergara dijo que su agrupación anunció que su bancada votaría a favor de la admisión a trámite de la vacancia. Creemos que esta moción de vacancia es una magnífica oportunidad para el que el presidente venga y pueda explicar y si tiene que lavarse la cara, que se lave la cara, dijo. Su colega de Alianza para el Progreso, Eduardo Sarguana, señaló que es impertinente que el presidente acuda al Pleno y aclare que no tiene ninguna relación con actos de corrupción. Una posición en esa línea la tuvieron Avanza País, Fuerza Popular y Podemos Perú. Por su parte, el portavoz de Perú Libre, Guauldemar Serrón, dijo que el Congreso pierde el tiempo en debates como el de la admisión de la moción de vacancia y dijo que algunos no aceptan que el presidente haya sido elegido por cinco años. Coincidió con el oficialismo la bancada de Perú Democrático, Juntos por el Perú y Somos Perú. La moción fue presentada inicialmente con el respaldo de congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú sustentada en 20 puntos.